2 videos virales en menos de 24 horas que implican actividades al aire libre y deportes extremos que están tan de moda en medio de una pandemia, pero que podrían resultar altamente peligrosos. Sepa cómo relajarse, escapar de la rutina o hacer este tipo de pasatiempos de manera 100% segura y sin riesgos mortales. Pero esto, como está siendo Renato, es recontra callejero. ¡No jodos! ¡No jodos! Este material audiovisual circuló por las redes sociales. Un joven amante del skate callejero decidió realizar una temeraria pirueta en el malecón de Miraflores, cuando de pronto todo casi termina en un lamentable incidente. Marcos Chico Es un lugar de skate mítico en Lima, porque son seis grados, espacio 3. Es súper conocido, ha venido gente de otros países y ha patinado a ese lugar, ya se han llevado videos de ese lugar. Es un lugar muy conocido. El truco realizado por este muchacho requiere de mucho entrenamiento. Renato Silva practica este deporte hace más de 13 años. En ese mismo lugar ha realizado innumerables tiruetas. Yo patino hace 13 años, hola, soy Renato Silva. Y nada, de hecho es súper riesgoso, toma bastante tiempo practicar. O sea, cada truco es de cierta maña, tienes que ser súper persistente para poder lograr. En medio del estado de emergencia sanitaria que vivimos, muchos adolescentes y niños han decidido comenzar a practicar este deporte. Pero para que no sea arriesgado, aquí unos pequeños tips. Se están abriendo muchas escuelas municipales. Son lugares donde los chicos que son iniciantes pueden ir y aprender desde cero. Es un lugar donde tienen un espacio, instructores, protectores y es propicio para esto. Este video causó impacto, porque se observa que mientras un sujeto comienza a explicar los cuidados que hay que tener para practicar el rapel, de uno de los acantilados cae el nombre. Y guantes de seguridad para brindar una mejor y mayor comodidad de esas personas. He podido observar en el video y a través de alguna información, él se ha puesto mal el cinturón táctico. Y lo que yo veo es que al momento que él desciende de cara al valle, lo que yo veo es que el arnés táctico aparentemente se le sale. Y eso produce el giro que él tiene, porque él va de cara al valle, no se le sale, lo que lo contiene, hace un giro, chocan la primera repisa y luego chocan la segunda antes de llegar a tierra. Accidente que ocurrió en una playa de chorrillos. Nosotros llegamos hasta este punto. El rapel es una actividad de riesgo. Es por ello que para poder ejecutarlo hay que hacerlo en lugares 100% seguros. Desde mi punto de vista debería tenerse una organización más estricta en el sentido de hacer un inventario de los lugares que dentro de la región Lima están aptos para poder desarrollar la actividad. Llegar hasta este punto es bastante complicado, pero la altura es muy peligrosa. Lo que puedo ver es que el arnés táctico está tirado en un lugar que podría ser la prueba de que efectivamente el arnés voló y obviamente las personas que se acercan a auxiliarlo también obviamente se ponen en riesgo o que se acercan sin cascos y sin nada de lo necesario como para poder apoyar en una emergencia. Rafael Chinchay Ochoa fue el protagonista de este hecho. Está en observación debido a que sufrió traumatismo en cefalocraniano moderado, rotura de tabique nasal, desprendimiento de mandíbula y fisura en dos costillas. Por ello sus familiares y amigos están pidiendo ayuda económica. La práctica del rapel cara al valle son prácticas militares, son prácticas militares que están restringidas al público en general. Hay ciertos elementos, cuidados y protocolos para poder aventurarse a realizar el famoso rapel. Si alguien va a tomar un servicio que el arnés que le dé la organización, la empresa, el operador, el guía que maneja la actividad sea un arnés integral, un arnés de cuerpo completo. De repente un bloqueo autofrenante, un nudo que al momento del descenso tú lo puedas también accionar contigo. El equipamiento sea el adecuado, buscar certificaciones, indicadores de que el equipo es válido para la actividad que se va a practicar. Que las ganas de liberar el estrés o ansiedad no nos jueguen en contra y que esperamos nunca terminen en un trágico accidente.